¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te gusta el comercio de comercio? En el video de hoy aprenderemos vocabulario sobre esta actividad mientras me ayudas a ir al supermercado y me ayudas a obtener la comida para el mes. Este video será en español y al final encontrarás un quiz para que comprensar tu comprensión de escucha. Como siempre, recuerda que este video tiene subtítulos en español, así que si necesitas, activálas con el botón de clave. Before we go ahead with the video, let's get familiar with some vocabulary that you will hear. detergente, carrito, cesta, bolsas, cajero, lácteos, cítricos, carne. ¡Alright! Let's go grocery shopping. Hoy nos vamos a comprar comida. En español hay muchas maneras de decir lo mismo. Entonces, en diferentes países tú puedes escuchar maneras diferentes de decir el término go grocery shopping. En algunos países tú puedes escuchar hacer la compra, hacer las compras o hacer mercado. Algunas personas también dicen ir a mercar. Generalmente tú vas a ir a un supermercado a hacer las compras. En un supermercado tú encuentras productos en menor cantidad, es decir, al por menor. Atención, porque si tú quieres ir a comprar ropa, la expresión en español es ir de compras. Y generalmente tú no vas al supermercado a comprar ropa, tú vas al centro comercial. Generalmente yo hago las compras una vez al mes y por eso vamos a ir a dos lugares hoy. Vamos a ir al supermercado y a la bodega o el almacén. Entonces, ¿estás listo? ¡Vamos! En el supermercado encuentras diferentes secciones. La sección de verduras, donde están las cebollas, las papas o patatas, y las frutas, como las manzanas rojas y verdes, y los cítricos. Algunos lugares tienen una sección de vinos y una sección de tecnología. Hay televisores, cámaras y parlantes. También encontramos una sección de lácteos, donde puedes conseguir el yogur, el queso y la leche. En el aseo para el hogar hay detergente. La comida para perros y gatos está en la sección de mascotas. Esta es la sección de comestibles y las carnes. En la caja, el cajero o la cajera, ponen los productos en una bolsa. Si quieres comprar productos en mayores cantidades, debes ir a una bodega o a un almacén, en donde encuentras productos al por mayor. Es decir, productos en mayores cantidades que usualmente son más económicos. Entonces, vamos a una bodega a ver qué encontramos. El almacén es más grande y encuentras productos al por mayor, como el papel higiénico. También encuentras productos lácteos, como la leche, y productos congelados, como la carne de pollo. Los encuentras en las neveras o congeladores. El arroz, por ejemplo, lo venden en bultos. Los productos son grandes y pesados, perfectos para una mujer fuerte, como yo. Finalmente, es hora de pagar nuestros productos y regresar a casa. Una diferencia entre mi país y este es que en mi país encuentras cestas para compras más pequeñas y carritos. Aquí solo encuentras carritos. Ahora pasamos nuestros productos al maletero del carro. Por fin, después de estar en los dos lugares, llegamos al apartamento y ahora te voy a mostrar lo que conseguimos o lo que compramos. Pero antes de eso, voy a darte una pequeña explicación acerca de los sustantivos contables y los sustantivos no contables. Los sustantivos contables o los nombres contables se pueden contar. Entonces, tú puedes decir un banano, dos bananos, tres bananos. Puedes poner una cantidad. Pero los sustantivos no contables hablan acerca de sustancias que no se pueden medir por números uno, dos o tres. Por ejemplo, yo no puedo decir una leche o dos leches o tres leches porque está mal. Te voy a mostrar algunos ejemplos de sustantivos contables con los productos que compramos hoy. Y después te voy a mostrar el resto de productos que conseguimos para que conozcas el vocabulario de la comida. Entonces, vamos a empezar por esto. Leche. Compramos leche de soya. Pero, como sabes, es un sustantivo no contable. Entonces, nosotros si queremos decir la cantidad vamos a tener que decir una caja de leche de soya. O dos cajas de leche de soya. También compramos jugo de naranja. En algunos países se dice zumo de naranja. Pero yo digo jugo de naranja. Entonces, jugo de naranja es no contable. Pero si queremos volverlo contable tenemos que decir que lo contiene. Entonces esto es una botella de jugo de naranja. Y así podemos contar una botella, dos botellas, tres botellas, etc. Salsa o una botella de salsa. Tofu. A mí no me gusta mucho el tofu pero bueno. Humus. Sal. Lo mismo. No es contable. Entonces, una caja de sal. Tenemos helado. Margarina. Arroz. Otro sustantivo no contable. Entonces, para volverlo contable yo digo una bolsa de arroz. Bueno, ahora vamos a la sección de sustantivos contables. Empecemos por los champiñones. Tenemos también tortillas. Me gustan mucho las tortillas. Lentejas. Compramos dos bolsas de lentejas. Bananos. Yo sé que están verdes pero nos gusta tenerlos y esperar a que estén bien para comerlos después. Muy bien. Tenemos también tomates. Zanahorias. Y huevos. Y bueno, para terminar te voy a mostrar algunos productos que conseguimos. Y tú vas a decirme o tú vas a pensar si son contables o no contables. Entonces, cebollas. Esto es leche de coco. Nosotros no tomamos leche de vaca pero tomamos leche de coco o leche de soya. Tenemos coliflor. Nos gusta comprar vegetales congelados. Brócoli. Frutas congeladas. Nutella. Nos gusta mucho la Nutella. Pero esto es un lujo porque pues es un poco costoso. Bueno. ¿Qué más? Creo que he mostrado todo. Bueno, ¿cómo fue el video para ti? ¿Tienes todas las palabras o solo un par de ellas? Déjame saber tu respuesta en los comentarios abajo. También, déjame saber cuánto tiempo vas a comer comercio en español. Ahora, vamos a testar tu comprensión con un examen. ¿Con qué frecuencia María hace las compras? Una vez a la semana. B. Una vez al mes. C. Dos veces al mes. D. Todos los días. B. Una vez al mes. ¿En qué sección del supermercado está la leche? A. Mascotas. B. Frutas y verduras. C. Lácteos. D. Comestibles. C. Lácteos. La persona que recibe el pago de las compras en el supermercado es... A. La caja. B. El cliente. C. El cajero o la cajera. D. El jefe. C. El cajero o la cajera. La sal es un sustantivo... A. Contable. B. No contable. B. No contable. ¿En dónde puedo transportar mis productos dentro del supermercado? A. En una mochila. B. En un carrito. C. En las manos de mi esposo o esposa. D. En mis bolsillos. B. En un carrito. B. ¿Cómo hiciste estas preguntas? ¿Cuántas respuestas hiciste? Espero que en la última pregunta no hiciste D. Porque eso sería... Díganos en los comentarios cómo hiciste estas preguntas. Si necesitas más vocabulario sobre frutas, vegetales o shopping, debes revisar nuestros videos sobre este vocabulario. Los links estarán en la descripción. Eso es todo para el video de hoy. Si te gustó, dale un like. Y asegúrate de compartirlo con tus amigos. También, no olvides suscribirte para que no pierdas ninguna lección. Y recuerda, si quieres aprender una lengua, ¿por qué no en español? ¡Chao! En este video, te llevo conmigo al supermercado porque vamos a aprender vocabulario sobre esta actividad en español. Y me olvidé el resto. ¿Hola! ¿Qué tal? ¿Te gusta el comercio? En este video... En este video... Ay, no, me siento. En este video aprenderemos vocabulario. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Recuerdan este... ¡Ah! Este quiz. ¡Ay, obvio! Antes de seguir adelante con el video, vamos a familiarizar con el vocabulario que escucharás. Así que... No, sorry. Eso fue más simple que eso. Bueno, por fin de... ¡Ah! Ahora vamos a ver tu entendimiento con un quiz. Estas son las preguntas reales. con las respuestas. Aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No contable. No contable. No contable. ¡Oh! I hope in the last question you didn' ... That's it for today's video. If you liked it, give it a thumbs up, and remember... No. And remember, if you want to learn a language, why not Spanish? Ciao again. ¡Gracias!